hola amigos como están en el vídeo de hoy les voy a estar mostrando cómo fabrique esta estufa o cocina rocket 100% de acero inoxidable con los materiales de famig que conseguí muy fácil los pueden pedir y les llegan a la puerta del taller no hay problema y les aclaro que la hice soldada con electrodo y lo trabajé con un taladro y una amoladora sencillo obviamente que hay herramientas más específicas para soldar inoxidable y para dejar una terminación mucho más profesional pero lo que quiero demostrar en este vídeo es que cualquiera con conocimientos básicos de soldadura y una inverter con los electrodos adecuados y teniendo en cuenta algunos consejos que yo ya he dado en mis vídeos se puede fabricar una estufa de acero inoxidable como ésta con una muy buena terminación les digo y les dejo como siempre en la descripción donde pueden adquirir todos los elementos las materiales e inclusive los insumos que ya les digo les llegan a la puerta de su taller espero les guste no más palabras les dejo el paso a paso y al final la probamos no se pierda bueno gente acá tenemos un croquis un pequeño plano de lo que vamos a hacer con las medidas para que las tengan y bueno así que manos a la obra en la rocket de acero inoxidable y y Gracias por ver el video 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 Ya está hirviendo